La Cruz Roja Costarricense realiza la búsqueda de un joven indígena de 18 años en el sector de Buenos Aires, en Changuena, Alto La Unión. Estas imágenes muestran lo complejo de la zona donde se realizan las labores de búsqueda. Roja Costarricense está trabajando en el operativo de búsqueda de un hombre de 18 años. El mismo fue reportado por sus familiares como desaparecidos en la zona indígena de Changuena. El día de hoy, nuestro personal hizo recorridos por el sector de La Casona, Caño Bravo, Paraíso y Cerro Angusiana y terminamos en lo que se conoce como Cerro Cuatro Cruces. En este operativo trabajan 10 cruzorrojistas en el sitio y cuatro vehículos de emergencia. Se hicieron recorridos en búsqueda de la persona y se conversó con varios finqueros que indican haberlo visto por este sector. El mismo tiene, al parecer, según indican familiares, ocho días de estar desaparecido. Continuamos con las labores de búsqueda para poder colaborar con esta familia en ubicar a la persona joven de 18 años reportado como desaparecido en el sector de Changuena, zona indígena de la zona sur. El reporte es que el joven vestía camiseta y buzo negro y fue visto por última vez hace ocho días. Continuamos con las labores de búsqueda para poder colaborar con esta familia